Miren que chulada, miren que bonita manda Que bonito se ve señores Y hoy estoy seguro Oye yo Estamos arrancando Va a ir a buscar el mollo Va a jugar en corto comunicaciones Se va a meter al área, viene peligro Para el equipo de Malacate con cabezazo Y el equipo De comunicaciones Pasó la pelota, quien llega Y contra el rebate, gol Gol Gran jugada por parte del conjunto Crema, le va a meter comunicaciones La gran jugada va a venir el segundo Se frenó, enfrentó a Klee La pelota, gol 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 El equipo de Malacate con cabezazo Se va a meter allá, Edward Santeliz El Chucky Vamos a ver el centro Zapatazo, contrarremate Que se meta allá Osman López, gran jugada Por parte del equipo de Malacate con Va a levantar al centro Tiene Zapatazo allá Por elevación, quien llega Va a ir a buscarlo al conjunto Crema Edward Santeliz El venadito se va a meter al área Viene centro Gol 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 De los Toros Gol 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 Gol